A quien nace pura sangre, cosa buena, cosa mala No es cuestión de raza, más bien suele ser carácter Contra un muro puedes darte, y partirte la cabeza Repetir sin parar, hasta ver como se cae A quien vive pura sangre, recorriendo su camino Sin mirar hacia atrás, y al mal tiempo en buena cara A quien posee pura sangre, no conoce la ternura Ni tampoco el llanto, pero menos la mentira Si te echo daño, perdóname, si al hablar no te entiendo, perdóname Si quiero estar solo, perdóname, pura sangre, sí, pero dele Si te echo daño, perdóname, si al hablar no te entiendo, perdóname Si quiero estar solo, perdóname, pura sangre, sí, pero dele Pura sangre, soledad Pura sangre, tristeza Mi silencio, 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 mi Si quiero estar solo, perdóname Si al hablar no te entiendo, perdóname Cura sangre sin pedo Cura sangre sin pedo